Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Escuchen con atención. Ha llegado a la redacción de Noticias CBTV dos audios de Juan Barreto, chavista como todos ustedes saben, pero que en la actualidad apoya al candidato Benjamín Raúceo. La fuente que nos da ambos materiales asegura que son audios que compartió el dirigente del chavismo originario por un grupo de WhatsApp. Y lo que ustedes van a escuchar a continuación confirmaría muchas teorías de lo que estaría pasando a nivel político en Venezuela. Una de ellas es la transición, de la que muchos hemos hablado. Pero al mismo tiempo asegura que Nicolás Maduro no quiere irse por las buenas y que hará todo lo posible por aferrarse al poder, incluso si eso significaría suspender las propias elecciones de este 2024. El primer audio tiene una duración de 7 minutos con 22 segundos y el segundo 6 minutos con 34 segundos. Pero por razones de tiempo les pondremos extractos de estos sonidos en los que Juan Barreto le habla a su propia dirigencia del partido Redes, que en una primera parte les pide unidad y en dos platos dice que no se piense en un candidato, sino en la sobrevivencia política en Venezuela. Un fuerte abrazo a todos mis compañeros y compañeras a nivel nacional. Estamos desplegados, no nos achicopalemos, no bajemos la guardia, vamos bien compañeros, vamos muy bien. y estamos en plenas negociaciones, hay distintas opciones, hemos hablado con todos los factores políticos, todo el mundo está interesado en nosotros, nosotros en este momento somos la muchacha bonita de la fiesta que no tiene novio. El problema no es un candidato, compañero, el problema es nuestra sobrevivencia política, el problema nuestro es pasar con vida política, la alcabala del 2024 para llegar con vida al 2025 y ocupar, que ustedes ocupen espacios de poder que le den legitimidad de origen, para crear una gran fuerza, para acumular fuerzas dignas que nos permitan entrar en cualquier negociación y en cualquier proceso de transición porque va a venir un proceso de transición y si nosotros somos una fuerza política que se mantiene viva, nosotros podemos ser un factor decisivo en una transición democrática en nuestro país. Negociación y transición, con eso me quedo de ese primer extracto. En estos audios, Barreto confirma que su apoyo, a pesar de ser de los chavistas originarios, no apoya a la cúpula actual y está pensando a futuro y las piezas que van a empezar a moverse. Habla de una nueva base, de un acuerdo nacional en el que claramente no estaría incluido el régimen actual, a pesar de que él insiste que no será nada fácil que Nicolás Maduro abandone el poder. Presten muchísima atención a lo que van a escuchar a continuación. Nicolás Maduro en 2024 no va a entregar el poder, no va a entregar la presidencia. Si tiene que suspender las elecciones, la suspende. Si tiene que meter preso a Benjamín o a Rosales, mete preso a Benjamín o a Rosales. Le abren un expediente por cualquier cosa. Y ellos no van a entregar la presidencia porque el costo político de salida para ellos es muy alto. Recordemos que ellos tienen sanciones. Habla de las sanciones y vuelve a hablar de las ganas que tiene Nicolás Maduro de seguir aferrado al poder. En este audio, Barreto también pide ser egoísta, no creer en cualquiera que le muestre una sonrisa y ser pragmáticos al momento de leer la política venezolana. Está claro además que en Venezuela no hay elecciones libres e independientes. Y abre la puerta en su análisis que esto se resolverá es, insisto, con una negociación que lleve por supuesto a la transición de la que él quiere ser parte. Y ellos no van a entregar la presidencia porque el costo político de salida para ellos es muy alto. Recordemos que ellos tienen sanciones personales y una espada de amocles que pende sobre su cabeza porque tienen recompensa y orden de captura internacional. Y ellos no van a perder el privilegio y el poder de negociación que da el control del gobierno. Confirma que no será fácil salir de Nicolás Maduro. Pero insiste en que sí viene un escenario de transición. Esos extractos que acaban de escuchar son parte de la nota de voz de siete minutos. Ahora a continuación le pongo extractos de la segunda nota de voz de más de seis minutos. Y aquí se refiere en específico al candidato que está apoyando su partido redes a Benjamín Raúceo. Y revela que las bases no lo estarían apoyando porque según él el discurso del candidato no ha calado en esas bases. Sobre todo en las más radicales. Ahora cuando el candidato nos tira ese baldo de agua fría no nos da ninguna garantía nos dice que le echemos bola hasta el final como dijera Mara Corina y que después él revisa que después él verá que así sin garantías pues eso empeora la situación. Entonces como te digo yo yo estoy en una situación difícil, aparatosa, incómoda tratando pues de reemendar el capote. Ojalá no sea demasiado tarde. Voy a hablar hoy con los matanceros que ya llegaron. Johnny Luna, este compañero Machuca y bueno vamos a ver si incluso algunos los más radicales han amenazado con separarse de redes. Si continúa el apoyo a Benjamín dice que estamos perdiendo el tiempo que hemos sido utilizados. que ese es un neoliberal más, que esa es una manzana envenenada. Bueno, los más radicales están en eso, en esa posición. Obviamente en estos audios no habla de un triunfo de la oposición ni mucho menos. Él está pensando en su supervivencia, en la supervivencia de sus bases. Pero sí revela insisto en esta palabra que hay en marcha una posible transición a pesar incluso de lo que él mismo está revelando allí de que dice que Nicolás Maduro está aferrado al poder y que lo que estaría buscando incluso para poder lograr ese objetivo es suspender las elecciones presidenciales. Juan Barreto insisto, una persona que es considerado del chavismo originario, de esas primeras bases del movimiento Quinta República que apoyó por supuesto a Hugo Rafael Chávez Frías. Hoy lo vemos hablando a espaldas de ese régimen separándose de ese régimen dictatorial que ocupa ahorita el poder en Venezuela y confirma además de que sí se está moviendo y que hay un escenario paralelo y que sí podría haber una negociación y por ello se está adelantando. Si lo está diciendo es porque algo está pasando. Audios exclusivos que le llegan a EBTV. Pausa. Ya venimos con más.